Este era el corazón de Jacob Hallig. Tras una extirpación completa del órgano, que fue sustituido por dos bombas sin válvulas cardíacas, el checo de 37 años y que lleva ya 85 días con vida tras la intervención, se ha convertido en el primer hombre del mundo que literalmente vive sin corazón. Jean-Pierre, el cardiólogo que realizó la operación, nos cuenta que el paciente estaba muy bien hasta que tuvo una infección de pulmón pero que se ha controlado. Hallig tenía un tumor maligno y la única alternativa que se le ofrecía era la implantación de las dos bombas, una que manda la sangre por la aorta y la otra a los pulmones hasta que se pudiera hacer el trastante de corazón. Así que aunque Hallig no tenga un corazón y las dos bombas que lo mantienen vivo no latan, es un hombre muy afortunado y único en el mundo.